Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Manuel Trujillo y en esta ocasión les vinimos a presentar la cartera UG. Comenzamos con Cine Martes de Terraza, que se proyecta precisamente todos los martes a las 8 de la noche. En esta ocasión proyectaremos la película Anomaliza, no se lo pueden perder. Así también como Cine Club, por parte del Comité de Equidad y Género de la División de Ciencias a las Humanidades, presentará la película Carmen Tropical este 10 de noviembre a las 12 del día en el visual número 1 de Sede San Carlos y será comentada por Nemesio Serrat. Bueno, los chicos de Cultura y Arte van a realizar su primer coloque estudiantil este 6, 7 y 8 de noviembre aquí en Sede Forum a partir de las 10 de la mañana. Habrá la conferencia por parte de Marta Turok, habrá talleres de cerámica, exposiciones culturales, así como charlas de música y cultura popular. No se lo pueden perder. Amigos míos, les hacemos una invitación más a la conferencia titulada ¿Cuáles son los usos de la música pop en los procesos de conformación de identidades LGTBQ impartidos por la doctora Natalia Violeto? Este 6 de noviembre en punto a las 4pm aquí en el africano número 1 de Sede Forum. Y para concluir, les recordamos, todos los lunes y miércoles estará el Hit Beat Training de 11 a 11 y media en el Polideportivo de Sede San Carlos para activarnos físicamente y quemar grasa. No se lo pueden perder. Bueno amigos, esto será todo de mi parte. Soy Manuel Trujillo y nos vemos en una siguiente edición de la carterera UG. Recuerden seguirnos a través de nuestras páginas www.ugto.mx-campus-león y recuerden que UG me inspira.